Hallaremos el límite de esta expresión. Primero vamos a recordar que cuando hay un menos arriba significa que x se aproxima a ese número por la izquierda y le corresponde x menor a ese número, pero si hay un más es por la derecha y se coloca x mayor. En nuestro caso dice x se aproxima al 9 por la izquierda, entonces estamos en este caso, por la izquierda, y que se coloca x menor, en este caso este x menor que el número 9. Ahora vamos a reemplazar este 9 en toda la expresión, a ver que sale. En la parte de arriba 9 menos 1 sería 8 y en la parte de abajo 9 menos 9 es 0 y siempre que salga 0 hay que ver si todo esto es mayor a 0 o es menor a 0. Así que vamos a ir resolviendo por acá. Vamos a hacer que aparezca x menos 9. ¿Cómo hago que aparezca x menos 9 por acá? Fácil, ¿verdad? Le resto 9 a cada lado. En esta inequación le resto 9 por acá y al 9 también le resto 9 y sale 0. Listo, x menos 9 es menor a 0. Y lo podemos simbolizar así, un 0 y un menos por acá. O sea, arriba hay un positivo que es el 8 y acá x menos 9 que es menor a 0, o sea negativo. O sea, positivo con negativo, negativo. Y un número sobre 0 se aproxima al infinito, así que colocamos acá el infinito. No se olviden que en límites se habla de aproximaciones. Entonces el límite de toda esta expresión se aproxima a menos infinito. Y este sería el resultado final. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.